Lente Regional, noticias y opinión. La verdad, Fiorentina es un grupo bastante que le gusta mucho jugar a la pelota, propone, pero pues yo creo que la clave del partido de hoy fue el orden y creo que guiamos, hicimos lo que el profesor nos dijo durante toda la semana. La lluvia que cayó en la tarde del domingo hizo que la cancha estuviera húmeda, José Tejada aseguró también que esto permitió que la pelota corriera más y que eso jugara parte a favor de este equipo de Porneiva. El tema de la lluvia no influyó mucho, la cancha tiene un buen buen drenaje y creo que la cancha es para los dos, los dos tuvimos la fortuna, en este caso Fiorentina tuvo de pronto los problemas con el arquero, pero creo que el tema del terreno estuvo a la altura y nosotros nos comportamos a la altura también. Por su parte el técnico de Porneiva aseguró que la intención era venir a Florencia a ganarse los tres puntos y eso fue lo que se hizo. No, veníamos a sumar, lógicamente, la intención era sumar, si podíamos los tres magníficos y si no, la idea era llevarnos a lo menos un punto de acá, teníamos la firme intención y desde el primer día de la semana trabajamos para eso. Sabíamos que la intención o la obligación era del equipo local, quien tenía que sumar los tres puntos, paramos un bloque sobre la zona 2, la idea era ubicarnos en zona 2 de juego y desde ahí poder contragolpear y poder hacer salidas rápidas. Sabíamos que la necesidad de ellos nos iba a generar espacio en la zona 1 de ellos y por ahí ubicábamos jugadores abiertos para poder contragolpearlos. No íbamos a tener mucho espacio en zona 1 cuando ellos tuvieran la pelota, entonces se necesitaba transiciones rápidas o patear de afuera como hicieron los jugadores. Pienso que gracias a Dios logramos que lo que se planificó durante la semana se diera en el partido. Leandro López, el jugador de la Fiorentina y encargado de dar las declaraciones en la sala de prensa, aseguró que los pelotazos le dieron al rival la facilidad para ganar este encuentro. El primer tiempo no se nos dieron las cosas, no teníamos mucha movilidad en el equipo y empezamos a tirar mucho pelotazo largo y eso les facilitó el juego a ellos. Tal vez en el segundo tiempo empezamos a hacer lo que nosotros sabemos un poco, a tener esa movilidad, a empezar a rotar el balón y solo se iba dando el juego. Desafortunadamente pues ellos marcaron las dos que tuvieron, nosotros no pudimos marcar la de nosotros y el autogol que fue muy desafortunado también. Diego Ángel Montoya, el técnico de la Fiorentina, aseguró que lo que faltó en este equipo fue hacer lo que se planificó durante la semana de trabajo. Dijo que no se hizo, no se vio reflejado en la cancha y por eso la Fiorentina perdió los tres puntos. Creemos que en la primera parte del partido no tuvimos la intención de juego que estamos acostumbrados a tener. Por ahí nos cuesta encontrarnos y obviamente ellos encontraron espacios sin generarlos y esto le dio la forma, la posibilidad de poder llegar a los dos goles de la misma manera, de media distancia. Una gran virtud que tienen esos dos volantes interiores de ellos. Pero ya para el segundo tiempo pues nos encontramos, buscamos espacios, pudimos moverlos un poco más en la línea defensiva del rival. Y por ahí llegaron las jugadas de gol nuestra que fueron un poco más elaboradas. Cuando mejor jugábamos viene la jugada infortunada de Joyner y bueno nada, ya al equipo le tocó remar un poquito más desde atrás. Hacer un desgaste más interior y bueno ya cuando se viene el 3-2 tuvimos los últimos cinco minutos encima para buscar el empate. Pero no se nos fue posible, pero tranquilos porque creemos que tenemos una idea de juego que con el pasar de las fechas va a mejorar y que el equipo se va a volver a encontrar y va a ganar puntos importantes. Finalmente el técnico de Porneiva y el técnico de la Fiorentina coincidieron en felicitar al equipo del ente regional por la transmisión que se hizo el día anterior. Es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Berzo Moya. Un informe de Jefferson Montaña para el ente regional. Noticias y opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.